Esto, y salieron mercantes, Alemania, España, Italia, Brasil, Canadá, todo eso por ahí. Bueno, yo quería estudiar eso, pero no me doy algo, echaron para atrás. Por ejemplo, aquí empecé a decirme años, empecé en 1918, yo de 10 años me quedaba en todas las cifras por ahí, acerca de Brasil, luego me retiré y se los puso en los que voy a adquirir, para botón y contero, trabajé en el confort un año, y ahí me retiré, y me fui a la Secretaría Nacional de Educación, pues tres años y medio, me dejaron aquí, me regresé de nuevo, me dejaron 30 años de cifras, acá había dos cifras, y ahí se aparecieron. Usted es el mapa de la taberina, y como venía.